Sin lugar a dudas es un espectáculo que no solo es para escuchar, para aplaudir, sino también para bailar, por supuesto, fundamentalmente, porque se trata de alguien cuyo nombre está inscrito como uno de los cantantes más populares de los 90 dentro de lo que es la movida tropical. Hoy es un clásico en todo tipo de fiestas, apodado El Líder, porque, bueno, su condición de artista así lo ha hecho merecedor de esa denominación. El Líder está hoy aquí en el escenario y ese Líder se llama, se llama, con aplausos bien fuertes, bienvenido un grande al Cibes. Buenas noches. 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 Mejor siempre junto a ti Hoy voy a ser, estoy aquí, frente al norte, esperando por mí Corta los manos, por favor, no quiero que desistir o sentir Sabes bien, como lo son, los brazos y los brazos y los brazos y Dicen que como te quiero tanto, yo quiero tantos amores Seguro me hacen brujano, que me importa Si es así, déjalo ir, me hechiza, vaya cantando por ti Que no está, soy feliz, no me lo haces en brujano, mujer Déjame por siempre junto a ti Ahora si es así, déjalo ir, me hechiza, vaya cantando por ti Que no está, soy feliz, no me lo haces en brujano, mujer Déjame por siempre junto a ti Cuando es así, no me lo haces en brujano, amor Muy buenas noches, muy bien por las parejas